Me encantaría poder identificar a los que entraron en el despacho, pero no puedo. Aunque estoy seguro de que se trataba de un comando de la ultradrecha. Y lo que sí que puedo confirmarle es que entraron armados. Dos de ellos iban... iban a cara descubierta y uno con pasamontañas. Y preguntaban... ¿Dónde está el sindicalista? ¿Dónde está el sindicalista? Buscaban al país. Un sindicalista que lideró la huelga de transporte. Entraron buscándole... Estaban muy rabiosos. Las manitas arriba. Nos dijeron. Debían de tener información sobre la reunión que íbamos a realizar en el despacho. Con el payas. Con lo que no contaban... Era con que la reunión se había adelantado. Cuando descubrieron que no estaba, pues se produjo... un momento de tensión... y empezaron a disparar. ¿Nos dispararon? ¿A todos? Sin media palabra. Los que tuvimos más suerte solo resultamos heridos. Todavía... Tengo lagunas en la cabeza, pero... Cuando me desperté... Vi el cadáver de Lenin y de Lola. El pobre Javier estaba... Estaba lleno de sangre. Y detrás de mí estaba tomada nuestra compañera. Manuela Sanabria. Herida muy grave. A mí... A mí... A mí me protegió... Mi compañero... Emilio Santos... Lenin. Se puso delante de mí y... Y evitó que me alcanzaran los disparos. Me salvó la vida. Pero él perdió la suya. Bien. Eso es todo. El despacho queda clausurado hasta nuevo aviso. Gracias.